Lo busque, dice, búsquelos por... Porque los cabis, como dice ahí el letrero en las afueras del Wrigley Field, son los campeones de la Liga Nacional, algo que no conseguían desde 1945. Estamos hablando de la sequía más larga en el béisbol profesional de un equipo sin ganar el banderín de la Liga Nacional. Los cachorros jugaron hoy con corazón, dejaron absolutamente todo en el diamante ante un Wrigley Field que lucía espectacular, cubierto con los colores del equipo, el blanco, el rojo, el gris y el azul. La gente gozó de un gran partido que no lucía nada alentador porque se estaban enfrentando nada más y nada menos que a Clayton Kershaw, para muchos considerado como el mejor lanzador de las grandes ligas que hoy no estuvo en su noche, gracias por supuesto a que los bates de los cachorros estuvieron encendidos. El marcador final fue de cinco carreras a cero, fue blanqueada, le regresaron el favor al señor Kershaw, hubo honrones de Wilson Contreras y también de Anthony Rizzo, que definitivamente empezó a calentar su bate justo a tiempo en esta serie cuando los cachorros enfrentaban la adversidad que estaban abajo.